Bueno amigos, dicen de él que hace el humor como se besan los erizos, muy despacito. Un elogio para los erizos, pero además de ser un gran humorista, ahora también es uno de los mejores magos del mundo. Eso ya lo sabíamos, pero le han dado un premio, el Performing Fellowship, considerado Nobel de la Magia. Hoy en Leitmotiv, Luis Piedraíta. ¡Vamos con él! ¡Hola, Créus! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Luis. Hola, hola, hola. Luis Piedraíta, amigos. ¿Qué tal? Oye, qué lindo tienes esto, ¿eh? Sí, 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 muy limpio. Muy espacioso, amplio. Tiene que estar una pasta a calentar esto, ¿no? Calefaccionarlo. Bueno, lo calienta. ¿Sabes quién lo calienta? La emoción de la gente, la gente. Y la fuerza de eso. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ha quedado como un poco falso eso, pero algo de verdad. Y porque, y si no se duchan, pues mucho mejor para todos, ¿no? Oye, bueno, cuéntame, eso del premio Nobel de la Magia suena como muy gordo. Suena demasiado gordo, ¿no? Es el Performing Fellowship, pero es de las pocas personas que no han dicho bien. Claro, porque tengo un inglés muy bueno. Sí, medio alto. Piensa que a veces hablo en español con acento inglés. ¿Ah, sí? No, no es verdad. Pues es el premio que da la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, de Academy of Magical Arts. Y por eso, como lo da una academia, dicen que es, pero no es la academia sueca, ¿eh? No dan un millón de dólares. Y bueno, pero eso que te reconozcan, a ver, no nos engañemos, a todos nos gusta. Es como decir, vale, tío, lo estás haciendo bien. Llevas ya 25 años en esto, ¿no? Hace ilusión porque te reconocen los compañeros. Es lo curioso, este no es un premio al que uno se presente. No es como las Olimpiadas que dices, hola, vengo aquí a correr, o a los Oscar, que dices, esta es la película. Sí. No, tú estás en casa haciendo lo que hagas durante 25 años y te llaman y te mandan una carta. Hola, somos la Academia de las Artes Mágicas y hemos pensado que usted merece este premio. ¿Y te la mandan? ¿No aparece la carta así? Te la trae un búho, la trae un búho en la boca y yo no la entendía. Me llegó y estaba en un inglés tan alambicado y oficial que tuve que llamar a un amigo para que me dijera lo que ponía. Me dice, te han dado un premio muy importante. Hostia, pues felicidades por eso, tío. Pues muchísimas gracias. Oye, y todo empezó, me han dicho, yo no sabía eso, hace 25 años, un mago que quería ser, un chaval que quería ser mago, pero que casi se parte la cabeza ensayando. ¿Eso te pasó a ti? No. ¿No? ¿A quién le pasó? No lo sé. ¿No? Es una anécdota, pero si quieres yo te sigo. Sí, recuerdo una persona que casi se rompe la cabeza. Me pensaba que en tu primer truco pasaste riesgo físico, no, todo fue más normal. No, no, romperme la cabeza ensayando, espera, a lo mejor me pasó y no lo recuerdo. Llegué a darme el golpe, mira a ver en las notas a ver si llego a darme. Un mago que se abrió la cabeza hace 25 años cuando enseñaba su primer truco, pues era otro. ¿Será otro? Sí. ¿Podrías incorporar esto a tu biografía? Sí, no me cuesta nada. Es que así no quedo más yo y a ti no te cuesta nada. Ahora mismo me meto en Wikipedia. Vale, inventemos la anécdota. Hace 25 años, estabas en tu casa, ¿a dónde vivías? Estaba en La Coruña, hace 25 años. Vale, ¿qué truco podría ser si plicioso? Pues yo que sé, algo que implique la cabeza, algo de clavar un clavo en un cristal con la cabeza. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces... Intentaste clavar un clavo... Con un cristal en la cabeza. ¿Y qué pasó, Luis? Y tan fuerte, ¿sabes lo que me pasó? No, tío. Casi se me abre la cabeza y de ese momento dije, pues voy a ser mago. Hostia, ¿qué anécdota más duro, tío? Ese motivo... Gracias. No, aquí me dicen, a ver, que yo soy tonto, pero también tengo amigos que no lo son tanto. Dicen que era con el mago Román. ¿Y Román se abrió la cabeza? Sí. ¿O yo? Román sí que es un gran mago. ¿Conoces a Román? Como hombre. Vale, hostia, me quedo más tranquilo. Ese sí que es cierto, pero no recuerdo abrirse la cabeza a Román nunca. A ver si los magos con tanto truco tenéis ya la memoria hecha polvo y podría ser, ¿no? Sí, sí, puede ser perfectamente. Además, a base de golpes de cabeza. Oye, es verdad que es muy obsesivo esto, ¿no? Siempre dicen. Y a veces lo dicen casi como caricaturizando al mago. Es que no puedes hablar con él, es que está todo el día inseriendo. Todo el rato, claro. Porque es una pasión. O sea, cuando lo practicas, gusta tanto que le dedicas todas las horas que puedes. Y tiene lo bueno y lo malo de las pasiones. Lo bueno es que no te cuesta esfuerzo dedicarle tiempo. Y lo malo es que el tiempo vuela y de repente han pasado 26 horas y dices, llevo mezclando las cartas 26 horas. Sí. Debo tener colesterol ya por aquí. Y por eso igual el humor es como una válvula de escape, ¿no? ¿Te equilibra un poquito? Bueno, el humor va por otro conducto. Yo el humor llegué a él más de modo profesional. Había que buscar una profesión y dije, mira, una serie. Guionista de humor. Claro, claro. Y empecé escribiendo para el Club de la Comedia. Y eso era mi trabajo y mi afición, la magia. Y luego llegó un momento en el que confluyó todo. Yo me acuerdo cuando ganas, ¿eh? Te recuerdo ese año. Ah, sí. No me atrevo a decir qué año era. Yo te lo digo, el año 2000. 2000, bueno, pues sí, sí. Yo estaba ahí ante la tele y veo un chaval muy tímido. Me parecía que combatías la timidez con humor, que todavía era más bueno el tema. Un poquito para adentro, pero ibas soltando ahí tu tema. Y ganas. Era la primera vez que yo me subía a un escenario a hacer nada. Porque yo escribía para el Club de la Comedia y organizaban el certamen de monólogos. Sí. Entonces la gente tenía que enviar monólogos. ¿Y qué pasa? Que en España no se sabía muy bien lo que eran. Eras tú de los pocos que lo hacían. Sí, sí. Hacías en Cataluña aquella cosa de la... Sí, sí, sí. No sé si es la cosa nostra o algo nuestro. Hombre, mira, Cataluña todavía era... ¿Pertenecía a España todavía? Todavía, fíjate. ¿Te acuerdas? Y... Y habló, joder, dije... Y entonces hacías... Sí, es verdad. Todo estaba como empezando. Había muy poco. Entonces llegaban cosas que no eran monólogos al certamen. Y me decían, oye, mira, tú que estás aquí trabajando, no te importaría presentarte al... Para hacer bulto. Sí. Y yo, que hubiera llevado cafés si me lo pidieran o lo que me hubieran pedido, me apunté al certamen y gané. Y ganaste. Y era la primera vez que salía en televisión y que me subía a un escenario. Joder, fíjate, fíjate. Pues... De hecho, por eso mi madre dice mucho, Luisito, lleva siempre una muda limpia por si hay que subirse a un escenario. Exacto, exacto. O te tienen que bajar, ¿no? No se lo dicen las madres para los hospitales también. Sí. Que es como un vaticinio muy tenebroso, ¿no? Sí, lleva calzoncillos limpios por si... A mí me decían, por si te atropella un coche. Exacto. Digo, yo prefiero para eso lo de mirar a los dos lados. ¿No veía la relación? Buenas noches, hola, buenas noches. Hola, 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 hola. Buenas noches, hola, 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 hola. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Ah, pues... Esto es un déjà vu. Pero esto es como si tú hubieras emborrachado directamente. Yo es que quería preguntar una cosa, lo primero, porque... ¿Quién hay debajo de este flequillo? ¿Quién es este señor? Pues... Bueno, ¿tú qué crees? Vamos a ver, es que solo hay dos flequillos famosos en televisión. Uno es el de Luis Piedraíta y el otro es el de Cristina Pardo, de la Sexta. Sí, es verdad. Yo soy Luis Piedraíta, así que hola, Cristina, ¿cómo estás? Un placer. No, a ver, perdona. Es el Piedraíta de verdad, ¿eh? Solo hay una manera de saberlo. El rey de las cosas pequeñas. ¿Recuerdas algo que te hubiera pasado aficionándote a la magia? Me abrí la cabeza. Es el de verdad. Ah, ¿te pasó a ti? Claro, hombre. De todas formas, mira, para averiguar quién es el verdadero Piedraíta, yo propongo un duelo de nombrar cosas pequeñas. ¿Sí? Tranquilo, Andreu, que no vamos a sacar nada tuyo. No me gusta, no me gusta este humor. Di algo, lo que quieras, Luis, lo que quieras. Un neutrino. Bien, bien jugado. Voy yo. Cosas pequeñas. Tyron Lannister. Un átomo. La honestidad de Esperanza Aguirre. Bien. Ahora, ¿quién es el rey ahora? ¿Quién es? Perdona, pero Luis tiene más cosas. Le dije una partícula elemental. Un quark, es muy... Pero, ¿cuark de ellos? Un quark... Claro, es que hay muchos. Un quark, un... Yo te digo una cosa, pero Luis tiene más cosas, muchas cositas. Vamos a ver una cosa. Yo también tengo estas preguntas que hace él. O sea, él hace las preguntas que hago yo. Por ejemplo, un diamante en bruto, ¿cuánto cobra en neto? ¿Qué te parece esta, Luis? No tiene respuesta. La respuesta inteligente es guardar un respetuoso silencio. Ya. Es verdad que estás en eso, Luis. También otra obsesión, hablando de obsesiones. La observación de lo pequeño, cotidiano, que nos rodea. Sí, constantemente. A ver si superas eso. No, no, es que te digo más preguntas para superarlo. Tengo muchísimas más. Bueno, ¿qué pasa si van seis personas a un restaurante de cinco tenedores? Por ejemplo. A uno le toca cuchillo. Claro. O cuchara. Uno tiene que pedir sopa. O el que hace el simpa. Y la última. No, claro. Es que el aceite... O sea, al aceite también se le hace la prueba del pañuelo para saber si es virgen. Se han dado caso, sí. Ese es muy inquietante. Tú dirás, a lo mejor me he pasado tres pueblos. No, no, no. Pero son tres pueblos pequeñitos. Tres pedanías, ¿eh? Tres cositas. Oye, Luis, ¿esto abre o...? Estoy viendo la cámara y no sé cuál soy yo. A ver. Está generando un problema, ¿no? Mira. Es... Es muy inquietante. ¿Cuál es quien? ¿Cuál es quien? ¿Cuál es quien? ¿Cuál es quien? Es que... Ah, además, mira, hay un retraso. Sí. Yo no sé si soy yo o es... Bueno, tampoco hace falta que insultes a Andrés. No, me repito. No, no. No. Es que... Es un ligero delay. Como siempre estoy en medio, siempre... Una hostia me cae siempre. Siempre pillas. Mira, pero para terminar, hay una cosa que quiero hacer porque yo hago... Él hace magia. Sí. Pero yo hago de magia muy de cerca. Ah, así. Sí, mira, te voy a hacer un truco. He traído una baraja, una baraja de mago, ¿eh? Como podrás ver aquí. Sí. Una baraja de mago. Sí. Que no está nada trucada. Es una baraja normal y corriente. Aquí la estamos viendo. Sí, claro. Una baraja, ¿verdad? Entonces, le voy a decir a Cristina Pardo, Luis Piedraíta, que coja una carta. Y por primera vez, olvídate de las cosas pequeñitas. Vamos a ver. La que yo quiera. La que tú quieras. La que me venga a mí a la cabeza. La que tú quieras. Esta. La miro. Guárdatela, mírala para ti mismo. Sí, vale. Se la enseño a la cámara y al público. Yo no hago nada, no miro. No sé si la van a ver bien porque la carta no es muy grande, pero... Vale. ¿Ya? Vale. ¿Es el ocho de corazones? ¡Sí! Sí, señor. Gracias. Bravo. Esto abre una nueva etapa, Luis. ¿Podríamos hablar de una colaboración, un espectáculo? Me vendría muy bien para las escenas de riesgo. ¿Ves? En las entrevistas, cuando hay preguntas de riesgo, que entre un doble y las responda él. Pues estaría bien. Eso solo lo puede conseguir Raúl Pérez. Gracias, Raúl. Gracias. Adiós. El doble. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!